El transporte genera alguna resistencia, entonces creo que lo mejor para ellos es buscar un ámbito donde se puedan recabar todas las opiniones, fundamentalmente la del usuario, el usuario que es el que hace un uso diario de este tipo de transporte, ya sea del transporte público de pasajeros, de taxis y remisos, en vehículos particulares, para que podamos entre todos buscar algo que sea acorde al microcentro de Catamarca. Y nosotros como funcionarios acompañar, y esto requiere un trabajo coordinado también de lo institucional, provincia que tiene la competencia primordial en transporte, la municipalidad con sus competencias, y si hace falta el diseño de alguna normativa o legislación en este sentido, bueno, nosotros lo acompañaremos. Pero parece que eso tenemos que buscar, lo veo como un desafío, como una materia pendiente, porque uno lo ve todos los días, comienza la clase y hay un caos en el microcentro, entonces tenemos que darnos un espacio para trabajar en esto, y que se pueda resolver, no es fácil, no se resuelve de un día pronto, pero me parece que cometeríamos un error si imponemos medidas, sin generar un espacio previo donde se debatan este tipo de cosas, que permitan que cualquier medida que genere cambios tenga legitimidad, la gente la conozca previamente y pueda acatarla y cumplirla. Así que creo que es un desafío. ¿Qué opinión le merece hoy la postura que tiene Tomara en lo que resulta? Bueno, es un planteo político parlamentario de ellos, en la comisión de labor parlamentaria también habían hecho algún, expresado su disidencia, o sea, bueno, el reglamento y la carta orgánica marcan los pasos a seguir, nosotros hemos tomado una decisión en el marco de esos instrumentos normativos y creemos que la conseguimos. Gracias.